CSTIC TV, tu portal de noticias virtuales, sobre tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Bienvenidos a una edición más de su noticiero virtual por CSTIC TV. Hoy en Noticia Internacional, mientras que en el Perú se vive en un caos y violencia por protestas políticas, su vecino Bolivia, están tratando salir de la pobreza, queriendo explotar el metal más caro en la actualidad como es el litio, y que el Perú también cuenta con este metal. Bolivia eligió un consorcio que incluye al gigante chino de baterías KTL para ayudar a desarrollar las enormes reservas de litio del país sudamericano, pero en gran parte sin explotar, luego de un largo proceso de licitación que involucró a empresas de los Estados Unidos y Rusia. El acuerdo anunciado en un evento en La Paz Bolivia, contemplaría al socio del consorcio CBC en la extracción directa de litio de los salares de Potosí y Oruro del país. El acuerdo podría ayudar finalmente a desbloquear el enorme potencial de Bolivia como proveedor de litio para las baterías necesarias para impulsar el cambio global a vehículos eléctricos, aunque los proyectos para extraer el metal ultraligero toman muchos años y persisten dudas sobre la tecnología de extracción directa que se está utilizando. Las icónicas salinas de Bolivia albergan los recursos de litio más grandes del mundo con 21 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, pero el país casi no tiene producción industrial ni reservas comercialmente viables. El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que CBC invertiría más de mil millones de dólares en la primera etapa del proyecto, impulsando la infraestructura, las carreteras y las condiciones necesarias para poner en marcha las plantas que el país espera que algún día produzcan cátodos y baterías de litio. Agregó que se estaban llevando a cabo conversaciones para posibles asociaciones con otras empresas extranjeras. Las empresas que se han mantenido en la carrera incluyen la firma estadounidense Lilac Solutions, la rusa Uranium One Group y otros tres postores chinos. Hoy comienza la era de la industrialización del litio boliviano, dijo Arce, y agregó que no había tiempo que perder en el desarrollo del metal. El precio del litio de grado de batería alcanzó cerca de 85.000 dólares por tonelada hacia fines de 2022. El ministro de Energía, Franklin Molina, dijo que la medida mostraba que había alternativas soberanas a los modelos de privatización de la explotación de litio. La firma estatal boliviana YLB supervisará y asumirá un papel central en el proyecto. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC TV, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.